El bebé con esa cara De inocente y niña buena Eres una mentirosa Tan bonita que te ves Cualquiera en ti se equivoca No eres muy buena mujer Eres mentirosa Eres mentirosa Me engañaste a mí Y me hiciste sufrir Ay, eres mentirosa Eres mentirosa Me engañaste a mí Y me hiciste sufrir Y yo que buscaba así tu amor Solo era fantasía e ilusión A cualquiera de estas pasas el corazón ¿Por qué no vales de un beso por favor? Y eres mentirosa Eres mentirosa Me engañaste a mí Tú me hiciste sufrir ¿Por qué eres tan mentirosa, mi amor? Yo que siempre te di todo Y confiaba en tu cariño Y por ti daba la vida Así es como tú me pagas Usándome una herida Con tus manos de mentiras Y eres mentirosa Eres mentirosa Me engañaste a mí Y me hiciste sufrir Ay, eres mentirosa Eres mentirosa Me engañaste a mí Y me hiciste sufrir Y yo que buscaba así tu amor Solo era fantasía e ilusión A cualquiera de estas pasas el corazón ¿Por qué no vales de un beso por favor? Y eres mentirosa Eres mentirosa Eres mentirosa Me engañaste a mí Y tú me hiciste sufrir Muchas gracias ¡Bravo! ¡Qué bonito, gente!